Hace 15 días los vecinos de esta zona comenzaron a absorbar pequeños desprendimientos de rocas sobre la vía ubicada aproximadamente a 2 kilómetros del centro. Pero este jueves unas 42 familias se toparon con la sorpresa de que definitivamente ya no podrían circular por el lugar. La semana pasada, hace 15 días, eso lo he comunicado a ellos. Y anoche para acá fue que ya cayó esto más... es que es una parte muy pequeña. Lo que acá hay, hay arriba en la parte de la corona, que es de aquí donde estamos, arriba hay como 200 metros. Y solo corona tiene como 50 metros. Son bastantes metros que hay ahí que en cualquier momento se vienen. Y hay ola que no suceda ninguna desgracia humana ahí, pero estamos en eso. A ver qué ayuda es parte del gobierno local. Sí, bueno, ya directamente el barranco empezó a caer como la semana pasada, como el lunes pasado. Empezamos a ver ya pocos de barranco cayendo. Y prácticamente hace tres días ya empezó a cerrarse el camino. Más bien, hemos visto que hay personas que se han arriesgado a pasar por este camino. Y es un peligro, ¿verdad? Porque uno no sabe en qué momento viene algo y puede quedar algo debajo. Sí, pero hace ya tres días que empezó a hacer un poco más fuerte el deslizamiento. Y ayer para acá fue que sí se notó ya que se vino esta parte más grande. Pero en realidad nosotros creemos que no es tal vez una cuarta parte de lo que faltaría de venirse. Porque en realidad falta mucho terreno arriba que está demasiado inestable. Y en cualquier momento se puede caer, empieza a llover y entonces se puede empezar a venir. Al principio creyeron que no pasaría más. Sin embargo, con los aguaceros de las últimas horas la situación empeoró, ya que se desprendió aún más el material de la montaña. Esta situación angustia a los vecinos quienes piensan qué podrían hacer en caso de emergencia por una enfermedad. Analizan cómo harán para ir a sus trabajos, escuelas o colegios. O cómo trasladarán sus productos, ya que la mayoría se dedican a la agricultura, ganadería, el café e incluso la lechería. Se sienten preocupados porque por aquí hay una emergencia, un enfermo. Y además de eso, hay niños de aquí de la escuela, de Cedral, que se suben de aquí hacia arriba. Y también los muchachos del colegio. Eso lo tienen los papás preocupados, nerviosos, que no solo les va a suceder algo o algo así. Bueno, en realidad yo produzco leche y entonces tenemos que traer la producción hasta acá y hacer un transbordo aquí para otro carro más abajo. Y también el asunto del café. El café, digamos, en este momento está en el auge de la producción acá. Y nosotros tenemos una pequeña cooperativa arriba y tenemos beneficiado a café. Pero en realidad los que no están involucrados en el asunto del beneficiado de la cooperativa nuestra están muy afectados. Porque también la producción tiene que salir todos los días. Entonces es un problema. También tenemos un... Por medio de la cooperativa tenemos un convenio con el hotel Altagracia, que hicieron acá abajo. Y hacemos un tour de café. Ellos están visitándonos periódicamente. Y tuvimos que cortar completamente la relación en ese momento porque no podemos arriesgar los turistas tampoco que suban acá. La finca afectada es un terreno cafetalero y en este momento se encuentran en el mejor periodo de colecta. Por lo que esta situación le traerá grandes pérdidas. Los habitantes de Cedral desean una solución para poder activar nuevamente todas sus actividades y lograr comunicarse. Por lo que se han dirigido al Comité Municipal de Emergencias. Ellos aseguran que hasta el momento tanto el Comité como la Municipalidad de Pérez Celedón han realizado una buena labor. En realidad me parece bien porque han estado anuentes a venir las veces que los hemos llamado y la Municipalidad también. Uno entiende que también todo lleva su cuestión, su tiempo, ¿verdad? Y hay que... los ingenieros tienen que hacer sus análisis para determinar qué tienen que hacer, ¿verdad? Entonces uno se desearía que ya la máquina estuviera trabajando, pero también entiende que el terreno está muy inestable, que es preocupante también que vaya a quedar un operario ahí debajo de un poco de tierra, ¿verdad? Entonces uno entiende también la situación. No es la primera vez que esta población se enfrenta a una situación como esta. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado para que permanezcan tranquilos y no se expongan a la caída de material en la zona. Por el momento la única ruta alterna con la que cuentan no es transitable en vehículo y al hacerlo caminando deben cruzar por una quebrada que debido al clima se encuentra bastante crecida.